Como esos jóvenes hicieron un acto de esa naturaleza, no podía continuar y frenaron. Ahora, lo más terrible de todo esto es que no se llegara a la investigación profunda y ahí se va a quedar, porque si John era el jefe de esos jóvenes rebeldes, porque ya se sabe porque él lo dijo, parece que ellos tienen más datos, que dijo el jefe de la policía, que eran para desactivizar el gobierno, que entonces eran revolucionarios, no eran delincuentes, no se tapaban el rojo y ellos no decodificaron eso, el delincuente se tapa el rojo, el delincuente no entra a una situación de esa naturaleza y parece que tenía formación política, ideológica. Entonces, ahí es que nosotros queremos derivar a ustedes, a la prensa y a todo el pueblo dominicano, señores, muchísimas gracias, serenidad, comandante. ...propio, particular, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Contéstenme, ¿qué es lo que está pasando con unos funcionarios que fueron sobornados, con 92 millones y ahora se sabe que devolvieron el dinero? Y que se habló de esto en una rueda de prensa con todos los militares para caerle atrás a este grupo y sin embargo no se entregó a este pueblo, a esos funcionarios. ...y todavía no se ha dicho nada, ¿por qué no son perseguidos? ¿O por qué ellos no se entregan cuando se pedía que ellos no se entregaban? Yo quiero señalarles que eso se cae de la mata. De lo que está pasando en nuestro país, la impunidad, la situación de corrupción perversa en la que nosotros estamos sometidos. Y además de esto, ustedes son madres, gran parte, jóvenes que están trabajando y entienden que nuestro país, y lo digo yo, va mal. Entonces yo creo que llegamos al momento de hacer un alto en el camino, como dice el padre Jorge Mateo, y nosotros detenernos a pensar. Con respeto al número 100 mandantes, nosotros venimos humildemente a entregarle una carta al señor presidente, con todo respeto, para que nos reciba en una entrevista. El objetivo de nuestra visita es nada más y nada menos eso, no es otra cosa. Tiene cuatro líneas, podemos entregárselo a la prensa para que vean. Y comienza a entregarse. Y adhesión a todo esto, nosotros lo que buscamos dentro de esta posibilidad existente, los hombres se conocen cuando hay momentos de crisis y presiones. Y la complance, la recendumbre, se conoce en momentos de esas crisis. ¿Para la televisión podría decirme el contenido de esas líneas? Sí, por ahí. ¿Para la televisión? Bueno, al menos están llamando a la ministra Liriano, que fue mi profesora, me imagino que es, en alto estudio estratégico, en la maestría, y estoy esperando la respuesta de ella para yo depositar la carta. Nada más venimos a eso. Miren, venimos reducidos en gente para que no hubiera un problema. Nosotros no, esto es serenidad más que otra cosa, y que me dejen llorar a mi hijo. Y respeto a esta parte que está aquí ahora mismo, es la parte pública. Esto no pertenece al Palacio Nacional, por eso nos quedamos aquí, y nos vamos a quedar aquí en la sombra. ¿Qué le parece el incremento? ¡Suscríbete al Palacio Nacional,